El 7 de febrero de 2020 nació la Fundación Social Caminos de Esperanza para dar, servir y ayudar. A través de estos dos años que vamos a cumplir próximamente, hemos podido cumplir con la gente de Lagunillas a través de jornadas médico-sociales, operativos de toda naturaleza en los cuales hemos brindado diversos servicios. Hoy nos aprestamos para cumplir nuestro segundo aniversario, por ello quiero invitar con toda cordialidad al pueblo de Lagunillas que nos acompañe a esta celebración, a este evento que marca no solamente el cumpleaños de una organización social al servicio de la gente, sino la disposición de un grupo de personas de seguir ayudando y de seguir atendiendo al pueblo de Lagunillas. Y allí que a partir del 2 de febrero vamos a celebrar nuestra tradicional paradura del niño y seguidamente vamos a hacer una cantidad de actos que van a marcar la continuidad de este segundo aniversario para seguir ayudando y trabajando con la gente que en Sucre nos necesita.